Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo que ha dicho Anuel con respecto a lo que es su versión de lo que pasó. Ahora, ya os digo, yo por mi parte, yo no soy un gran fan de Anuel y de ese lado, sí, de ese lado lo vamos a ver también ahora, en lo de terreno velado, sí, 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 lo vamos a ver ahora también. Pero después de cuando estemos viendo el combate, cuando veamos el combate, lo he visto también que está, lo tengo preparado. Que Anuel, vamos a ver, ya os digo, a mí Anuel no es un luchador, un luchador, un cantante que sea fan excesivo de Anuel. Entonces, cuando nosotros nos enteramos allí dentro porque Ibai iba diciendo, pues quedan dos combates y quedan por cantar Will Smith, Anuel y no sé quién. Y nunca mencionaba a Nicky Jam. Vamos, los que vierais en el directo, los que vierais el directo de Ibai, os podíais dar cuenta. Y lo mejor es que el día anterior anunció que se había caído durante el pesaje, anunció que se había caído el streamer este Will, que no había podido conseguir la visa. Y durante el evento estuvo avisando de que Anuel llegaba tarde, tal y cual. Pero de Nicky Jam es que no se dijo nada. Y sin embargo, Nicky Jam está en el cartel de la verdad, cartel. Además que está como cabeza de cartel, vamos. Es que más claro agua, vaya. Es que está... A ver, imagina una nueva pestaña. Vamos, y además que tenéis la reacción que hice yo. Es que Nicky Jam, es que los cabezas de cartel eran estos dos, ¿sabes? Pero Nicky estaba confirmado, ¿no? Claro, claro, claro. Estaba confirmado desde la misma noche que se confirmaron todos los artistas. El último, o fue Nicky Jam el último, o fue Anuel... Ah, no. El último, que fue el que se anunció el día 13 de junio, que fue el meme de lo de que se creía que... Yo me creía que iba a ser Eminem. Ese fue Will Smith, el último que se anunció, que se anunció el 13 de junio. Pero días o semanas antes, se anunciaron todos estos. Y fueron todos... Bueno, este fue a mitad y Nicky Jam no fue. Y encima es que no se dijo nada, tío. Y encima es que no se dijo nada. Entonces, es una locura, tío. Que ellos... Eso haya sido así y se haya quedado tan tranquila la cosa de... No ha venido... No ha venido Nicky Jam y no pasa nada y no decimos nada, tío. Me pareció muy extraño. Supongo... Supongo que Ibai tendrá que decir algo. Porque en Twitter se estaba hablando de eso. Yo me metí en Twitter después de... Después del evento. Y desde el móvil yendo en el metro ya para el hotel. Y la gente estaba hablando en Twitter de eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé. A ver, ¿se puede reclamar dinero de eso? Que habrá que ver qué es lo que dice Ibai. Habrá que ver qué es lo que dice Ibai y lo veremos. Lo veremos según lo que cuente Ibai. Esto es lo que ha dado... Bueno, vamos a poner en contexto un poco. Yo reclamaría que... Vamos poniendo un poco en contexto lo que pasó con Anuel. Fue que se acabaron todos los combates. Y Anuel iba a ser... Yo no sé si estaba previsto así. O lo improvisaron sobre la marcha teniendo en cuenta que el Nota venía tarde. Pero efectivamente venía tarde. Y llegó como cerca de una hora tarde al Bernabéu. Para cantar al final ocho minutos. Entonces, estos ocho minutos que cantó además fueron una mierda. El Nota con una voz de pena. Un show fatal. El Nota incluso se disculpó. Lo podemos ver. Me ha cortado todo. A ver su puta madre. Anuncio. Joder. Lo siento, tío. Y yo no sé cómo quitarlos. La verdad. Ibai, mira. Voy a poner... Vale, no lo voy a completar con colutorio. No te preocupes. Quiero enseñar primero lo que es. El... Aquí, aquí el Nota lo que hace es disculparse, pedir perdón. De en plan de porque no ha dado su mejor versión. Está un poco malo, no sé qué. Tuvimos un problema de camino para acá en el avión. No pudimos llegar casi a tiempo. Tuvimos un problema ahí atrás en la ingeniería. Bien cabrón atrás. Un problema de sonido. Bien cabrón. So, quiero que todo el mundo me dé una huya. Que se escuche en la luna. Y no pude darle el mejor. No pude darle un show digno. En realidad, que ustedes se merecen. Hubo un error, cabrón, atrás también en la producción. Quiero que todo el mundo dé una huya conmigo. Estoy que estoy olvidado de ser de España. Que se escuche en la luna. Arriba, arriba, arriba. Bueno, le entraron, entró y le estaban abucheando cuando entró y todo. O sea que la gente se iba. No fuimos los únicos, no fuimos. Se fue mucha gente. Se fue mucha gente del evento antes de Anuel. Nosotros lo hicimos porque también, de los reventados que estábamos. Y con la cola y la gente que iba a ver yendo para el metro, viendo para todo. Dijimos, mira, no canta Nicky Jan. Que por Nicky Jan yo sí me hubiera quedado. Pero por Anuel, como ya he dicho, que tampoco soy un gran fan ni nada. Sinceramente, me piro de allí y me voy para mi casa al hotel a descansar. Y además, así pudimos cenar en un Burger King enfrente y demás. Y esto es lo que ha dicho. Después de disculparse y demás. Esto es lo que ha dicho ahora Anuel. Anuel. Es la porquería esa que me hicieron. Están hablando una mierda cabrona. El Ibai ese. El Ibai ese. Que me sabotearon todo el concierto. Ya mismo yo me conecto. Dice que le sabotearon el concierto. Pero si el nota mismo está reconociendo que él no estaba bien. Porque eso lo dice al principio de la actuación. Lo de que estaba enfermo, que estaba un poco enfermo, que no sé qué. La verdad que la voz se le escuchó de pena. Y yo, vamos, menos mal que no nos quedamos. Menos mal que no nos quedamos. Y hablamos la porquería esa que me hicieron. La porquería que me hicieron. Esa para que sepan. Mi equipo no... Sí, pero no le dejaron a su DJ y eso. Bueno, ahora lo cuenta. A ver. Puedo entender que no le dejaran a su DJ. En cierto modo, si el nota con su equipo ha llegado tarde. Si encima se tiene que poner a montar todo el escenario con su DJ y todo. Que no sé cómo va. Yo no soy productor musical. Evidentemente, tampoco puedo contarlo. Pero entiendo que eso llevará un tiempo. Porque allí, mientras eran los combates, iban preparando las cosas para el siguiente artista. ¿Sabes? El artista que iba a haber después de los combates y demás. Entonces, yo supongo que si el nota salió con el tiempo cogido y demás. Entiendo que le dijeran, mira, sal, canta. Que la gente estaría que trina. Yo ya no lo sé porque yo ya me fui de allí. Pero la gente seguramente estaría que trinaba porque iba intentando alargar un poco tal y cual. Que en el show que tenía anterior, que era el puro o algo de eso, estuvo tarde también. Y que siempre va a tardar de todo en su sello y su marca. Qué vergüenza de tío. A mí me da pena por Ibai. Al final, no sé lo que habrá pasado con Nicky Jan, ya digo. No sé lo que habrá pasado con Nicky Jan. Cuando se sepa, habrá una aclaración de lo que haya sido. Pero la verdad que Ibai intenta poner un evento lo mejor posible. Evidentemente, dentro de lo que cabe al ser boceo está el factor de las lesiones. Que por suerte este año no ha habido muchas. Excepto en la pelea de One Jar, que ahora la veremos. Teniendo en cuenta lo difícil que es hacer un evento así. Con uno de los artistas más grandes o por lo menos que más repercusión tiene en el panorama actual. De todos los que has invitado. Los dos más grandes te fallan. Uno de ellos no se sabe por qué. Y este encima llegando tarde y diciéndote que tú eres un cabrón. No sé qué, no sé cuánto. No lo entiendo, tío. No dejaron que mi DJ me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto. Pero se supone que tienes que cantar, tío. ¿Sabes? A Bisbal no le puso nadie la voz. Dijeron que llegué dos horas tarde, papi. No llegué dos horas tarde. Tenía un concierto antes de decirle cinco minutos tarde. Literalmente no llegó cinco minutos tarde porque allí estuvieron la gente esperando una hora. Vamos, a nosotros nos dio tiempo. A ver si salíamos. Salir del Bernabéu. Ir al Burger King. Pedir un Burger King que estaba empetado enfrente del Bernabéu. Comernos el Burger King. Y empezó a cantar a Noel. Yo creo que aquí en esto tiene autotune también. Su voz real es la de ardilla. No, está claro. Evidentemente esté cantando en conciertos en directo. Tiene autotune. Sí, 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 claro. Y coros y cosas de esas que le retocan lo mal que canta, evidentemente. Parece que se ofendieron porque llegué cinco minutos tarde nada más y no me dejaron treparme con mi... No, no. Y hablando ahora, sí. Pasaron cien mil cosas entre medio que hasta mi equipo de trabajo, la mitad de mi equipo de trabajo, no los dejaron ni despegar desde el primer concierto. Es un filtro. ¿Tú crees? Puede ser. Pero de todas formas, todas las canciones sonaron todas y tenían la instrumental detrás y todo. No lo sé qué pasó con lo del tema del DJ. Se hace play va también el mamón ya. Si no tengo voz, ¿para qué me voy a trepar? Esa no es mi voz. Esos cabrones sabrá que yo lo que hicieron en... Yo no sé, sabrá que yo lo que hicieron en el sistema porque las voces las controlaban ellos. Lo que sale en el televisor lo controlan ellos. El Ibai S, esa gente. El Ibai S, qué vergüenza de tío. Yo no sé daros cuenta que antes de yo salir de la tarima estaba haciendo chistes allí con mi nombre, poniendo a todo el mundo a gritar como si yo llegue bien tarde. Cabrón, yo llegué cinco minutos tarde nada más. Y no me dejaban trepar los cabrones esos y querían que yo me trepara con... Querían que yo... No me dejaban trepar al menos que yo aprobara. Me encanta lo del Ibai S, sí, sí. La verdad que es una falta de respeto el nota. Ibai debería responder a este tío, ¿eh? Ibai debería... Lo que pasa es que Ibai creo que es muy fan de Anuel también. Entonces vete tú a saber. Pero Ibai debería responder a este tío incluso desde su cuenta pública. Desde su cuenta pública decirle algo. Decirle algo. Yo le diría el qué, verá. Ellos siendo mi DJ y ellos haciéndome las voces. Javi, todos los cantantes saben que en ninguna liga ningún cantante llega a cualquier lugar, a cualquier sitio, a cualquier fetiche. En fin, para mí muy poca vergüenza este hombre. La verdad, para mí muy poca vergüenza este hombre. No se hacen las cosas así. De ninguna manera se hacen las cosas así. Y yo sinceramente creo que Ibai debe responder a esto porque son acusaciones muy gordas. Ibai tiene que salir a decir si esto es verdad o mentira. Pero él sabrá. Él sabrá. Ya os digo también, Ibai, que bastante bien queda salir a decirle algo teniendo en cuenta que él mismo es fan de Anuel. No sé si eso va a pasar, pero bueno. Para la velada del año que viene, te presentas como debes y yo te pagaré. Y yo, pues, Ibai se supone que podría reclamarle, ¿eh? Que, vamos, y debería hacerlo, debería reclamarle dinero, tío. Por, o no pagarle directamente porque para lo que hizo, para lo que hizo, yo no le pagaría. Yo desde luego no le pagaría. ¿Cuánto cobrará? Pues me parece que el nota lo había dicho y me parece que cobra cerca 200.000, sí, 200.000 o incluso medio millón. A ver, ¿cuánto cobra Ibai? Uy, Ibai no, coño. ¿Cómo se llama este? Anuel. Ah, por concierto. Vamos a ver por concierto. El cantante puede cobrar medio millón de dólares por concierto. Según declaró él mismo en una entrevista en 2020, a través de las redes sociales, usuarios han cuestionado que en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, se destinen recursos públicos. A ver, me la pela. Se supone que él dice que medio millón, pero yo no creo que Ibai le pague medio millón porque se le va la mitad del presupuesto. No, no, no creo. Se le va la mitad del presupuesto de la velada, se le va en un nota. No creo. A ver, yo creo que para que te haga cuatro, tres bebesitas y cinco real hasta la muerte. Anda que no. A ver, yo creo que 200.000 por un show de eso. Es que es media hora, tío, lo que habría cantado si llega a cantar y al final cantó ocho minutos. Es que yo no le pagaba directamente. Es que yo no le pagaba. No le pagaba ni el hotel en el que durmiera esa noche. Fíjate lo que te digo. No le pagaba ni el hotel en el que durmiera esa noche. Pero bueno, ya os digo, Ibai que le responda y que le responda con dos cojones.